¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo están, don Chuy? Muy bien. ¿Ustedes? Aquí andamos, mira. ¿Y cómo andan en el asunto de las cosas del amor? Yo la verdad no creo en esas cosas, don Chuy. No, no digas eso. ¿Tú crees en eso? No, yo tampoco creo en el amor. ¿Cómo no van a creer en el amor si todos nacimos del amor? ¿Usted se ha enamorado alguna vez? Profundamente. Mira, mira. Y yo te vi, estaba pensando cómo hacer para hacerte feliz. Si yo no tengo nada, ¿qué verías en mí? No tengo nada que ofrecer, solo mis ganas y mi ser. Si tú me permites, no lo sé. Escúchame y date cuenta que te quiero enamorar Y la manera de poderte besar Ven, te llevaré a un lugar donde yo fui Si en tu mirada yo te vi y me vi Ven, te llevaré a un lugar donde yo fui Si en tu mirada yo te vi y me vi Si yo me vi, si yo me vi, si yo me vi Dame tu mano, eres la suerte que perdí Hoy ya no puedo dejar de pensar en tu carita, tu boquita que me pone mal Me pone a viajar y yo me dejo llevar Es que contigo en las mañanas quiero despertar Eres tú, mi luz, mi mujer Contigo quiero envejecer Contigo quiero envejecer Eres tú, mi luz, mi mujer El tiempo va a retroceder El tiempo se va a detener Solo contigo mujer Eres lo que quiero mami, que te bajo el cielo Soy sincero, un guerrero Primero te digo las cosas como deben ser Porque tú eres mi mujer, mi nuevo amanecer Y te juro por esto es que nadie nos va a detener Y que deja que el mundo gire y que todos hablen Si tu mente y la mía solamente tienen la clave La llave de la esperanza de tu corazón Hey baby quédate conmigo por favor ¡Suscríbete al canal!